Luego de una semana de haberse inaugurado la Feria del Alfeñique, los comerciantes están muy contentos por la buena respuesta que han tenido los celayenses en el apoyo local. Asimismo, dan gracias por no dejar perder las bonitas tradiciones que tenemos en nuestro país. Pues la verdad la respuesta ha sido buena, esperábamos un poquito menos de gente el primer fin de semana, pero la verdad sí hubo bastante gente y la verdad la respuesta ha sido favorable. No, a comparación de pandemia no, sí se ha compuesto tantito, poquito no mucho, pero sí como te digo hay mucha gente que ha venido. Ah pues bastante bien, hay mucho flujo de gente, las familias, con los niños, personas mayores, sí ha habido así como que un flujo de gente. Pues mira, sí ha venido mucha gente, mucha gente a ver y todo, pero ya empezaron, me imagino que ya les empezaron a pedir en las escuelas, que es ahorita como ya están comprando el papel picado, lo que lleva todo lo que es el altar de muertos. Asimismo, esperan que conforme pasen los días, las ventas sigan incrementando para así mejorar la economía de los celayenses. La verdad esperamos un poquito más de gente para estos dos fines de semana, que son ya los que se aproximan, se puede decir para la venta, sí es mucho más, se puede decir la gente. No, realmente no tengo la idea, pero sí es muchísima gente la que ha venido. Esperamos que conforme se acerquen más los días, más gente va a venir, porque ahorita apenas les están pidiendo en las escuelas, más faltan que adornen sus casas, que adornen sus negocios, eso es lo que esperamos, que sí va a haber más venta. Por supuesto que sí, porque pues es un beneficio para todos los comerciantes aquí presentes, sí a todos nos conviene que haya más venta. Finalmente, los comerciantes siguen invitando a los ciudadanos a visitar la Feria del Alfeñique, el cual ofrece papel picado, alfeñiques, dulces típicos de celaya, comida, disfraces, maquillaje, entre muchas cosas más. Y que puedan disfrutar en familia de estas bonitas tradiciones. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera.